Esta semana en la UPV hemos celebrado un cumpleaños. Es el de American Space Valencia. Diez años aquí en Valencia, en esta maravillosa Universidad Politécnica de Valencia. Diez años durante los que miles de estudiantes han disfrutado de actividades gratuitas gracias a la colaboración entre la Embajada de Estados Unidos y la Universidad Politécnica de Valencia. Tanto es así que la embajadora estadounidense, Julissa Reynoso, acompañó al equipo de American Space Valencia en esta celebración. Estamos muy contentos. Diez años de colaboración, de tener una presencia muy importante aquí en la universidad, tratando de compartir experiencias entre los jóvenes, los estudiantes, para que aprendan del Estados Unidos, de los valores americanos, obviamente que son valores compartidos con la ciudad española. Pero hay de todo un poco en este espacio. mucha tecnología, mucho sentido de colaboración, de comunidad, de aprendizaje. Entonces es un lugar de encuentro y comunidad. Entonces estamos muy contentos de ser parte de esta colaboración con la universidad, con Valencia. Aprendizaje del inglés, orientación educativa, actividades culturales. De todo esto se han beneficiado estudiantes como María Ruedas, claro ejemplo de cómo American Space Valencia puede ayudar al estudiantado valenciano. El American Space me ha abierto muchas puertas, me ha ayudado a seguir practicando mi inglés, a que sea una competencia muy importante a día de hoy, el pensamiento crítico también. Y ahora mismo planeo en enero irme a Estados Unidos a hacer una estancia de investigación en la Universidad de Boulder, hacer allí mi trabajo final de grado y, quién sabe, a lo mejor volver para hacer una estancia más larga. En recuerdo a esta celebración, el rector de la UPV, José Capilla, y la embajadora, descubrieron una placa conmemorativa de estos primeros diez años, que dejan muchos buenos momentos vividos, tal y como recuerda su directora, Debra Huestal. Los jóvenes que han pasado, que han crecido, que han aprendido, que han compartido la comunidad que hemos creado, para mí eso es lo que es el American Space, el sitio de juntarse, de compartir experiencia, de aprender y de pensar que podremos crecer, como decía el vicerector José Montserrat, reaching for the stars. Congratulations, American Space Valencia.